Gracias, miren, pensé que estoy buscando algo aquí en el código. A propósito de lo que hablaba el compañero Amado José Rosa con el procedimiento, yo digo que cuando una persona dentro de la sociedad adquiere conocimiento y no lo comparte con la sociedad, de nada vale que lo tenga. Y por eso a mí me gusta compartir todo lo que uno va aprendiendo, me gusta irlo compartiendo con la gente, lo poco que uno va aprendiendo. Miren, decía Amado sobre la investigación penal. En la etapa mágica de la investigación, allá, trabota, los principios, a un agente para investigarlo, oye esto, Pedro, y Blacky, y Nano, a usted lo acusaban de un hecho y en esa etapa mágica, que fue la inicial, para usted determinar si era culpable o no, le ponían, por ejemplo, una cosa, mire, agárreme eso caliente ahí, por ejemplo, un metal caliente, agárrelo al rojo vivo, usted se quemaba toda la mano, y te decían, si te recuperas pronto y la forma en la que tu mano cicatrice, eres culpable o inocente. Oigan, esa vaina. Pero también te metían la mano al fuego y te quemaban la mano. Y en la forma en la que tú cicatrizabas. Por eso es que la gente dice, yo no meto la mano al fuego por nadie. Exactamente, la mano al fuego por nadie. Entonces, te metían la mano en el fuego, te quemaban las manos, y en la forma en la que tú cicatrizabas, si cicatrizabas rápido, eras inocente. Si no, entonces eras culpable. ¿A qué vaina? Te ponían a tragarte cosas prácticamente imposibles de tragar, de un solo tirón, por ejemplo, pedazos de panes grandísimos. Si te ahogaba y te moría, eras culpable. Oigan eso, para que la gente entienda el contexto de cómo ha ido cambiando el proceso penal. Luego, entonces, viene la etapa empírica, luego la etapa científica, que es en la que estamos, donde la prueba es lo que tiene que determinar si usted es culpable o no. La confesión. La confesión. Que se sacaba con, pero la confesión se sacaba, era con. Te torturaban. Con una varilla, dándote esa palabra. Te torturaban tanto, te torturaban tanto, que tú tenías que decir, sí, yo soy culpable, porque era más fácil. Si el hombre aguantaba, pues entonces, era inocente. Era inocente, pero imagínense ustedes. Ya ha llegado un momento que tú decías, es mejor que me mates. Llegaba para su casa con dos cotillas rotas. Y no seguí siendo torturado. Es para que la gente entienda el contexto, de por qué ahora es la prueba, lo básico. Y entonces, en todo esto, estamos viendo lo que Amado dice. Una especie de show mediático y una especie de circo con el procedimiento de investigación. Es decir, ¿cómo puede ser que un fiscal le facilite información a un comunicador que todo el mundo sabe que es de su línea, que es de su línea, para que la dé a conocer y entonces crear una especie de morbo a través de los medios de comunicación? Eso no debe ser así. Y alguien tiene que ponerle un freno. Y cuando hablo de ponerle un freno, me quiero ir ahora a algo que pasó con Jenny Berenice. El pueblo hoy la está aplaudiendo. La masa allá afuera. El populacho allá afuera. Ese mismo populacho que condenó a Jesucristo, ¿verdad? Y que ha matado muchísima gente en la historia. Porque hay que decirle, antes, cuando la Santa Inquisición, la gente celebraba cuando mataban a gente inocente. Y el pueblo se lo aplaudía. A la gente hay que decirle eso. Y ahora es la misma sociedad de antes, vengativa, ignorante, que aplaude lo que no sabe, lo que no entiende. Jenny Berenice escenificó uno de los actos más bochornosos que yo he visto, por lo menos lo que tengo ya en ejercicio, en un tribunal. Independientemente de si Jean Alain sea no culpable. Independientemente de si Jean Alain o no, le caiga bien a usted o no. Esto tiene que ver ahí al ser humano, al ciudadano, al imputado que tiene sus derechos, y que la ley lo establece y que el juez tiene que preservárselo, incluyendo el Ministerio Público también, que debe ser objetivo. En un momento en el que Jean Alain estaba haciendo su defensa material, esta fiscal se para en varias ocasiones y lo interrumpe con un tono muy alto, violento, agresivo, prepotente, increíble lo de Jenny Berenice. La jueza le dice, momentito, magistrada, la ley no le permite a usted interrumpirlo. La ley no le permite a usted interrumpirlo porque él está haciendo su defensa material. El debate se da entre abogados. La defensa técnica, que voy a explicarle eso, la defensa técnica es la que hacen los abogados. Y la defensa material es la que hace el propio imputado cuando se para hablar. Se está defendiendo él de manera material. Esa parte lo dice la ley, no lo digo yo. Dice que no debe ser interrumpida. Al imputado cuando está hablando no se le objeta ni se le interrumpe. Oye esto, la ley nuestra, la ley nuestra permite que el imputado hable lo que quiera y cuando quiera. Inclusive le permite hablar mentira. Y no puede ser. O dejar de decir. O dejar de decir lo que él quiera. Y volver luego a decirlo. Puede hacer lo que quiera. Puede decir lo que quiera, como quiera y lo que sea. Y no puede ser, por ejemplo, si mintió no lo pueden acusar de perjurio porque la ley lo protege. La ley. Derecho a la defensa. Vamos a escuchar, sí, el derecho a la defensa. Vamos a escuchar lo que pasó con Jenny Bernice en el tribunal que por poco y se come la jueza. Entonces, a eso tenemos que ponerle un freno. Pero vamos a escucharla primero. ¡No voy a escucharla! Ya hay una defensa material, la discusión técnica ya terminó. Ahora no puede decir al ministerio público que había hecho tiempo para la defensa material. Lo genere, no lo saúde. No, no, no lo sé. No lo sé, por qué, no, para terminar, no, no lo dice. Está mal con mentira. Y se usaban dentro, porque estaba... Lo que no entendían. Eso se leen a esa empresa. El amigo Alcindúo, es una cifra semana nueva. ¿Dónde está la gente? Por Dios, ¿y dónde está la apropósfera? ¿Dónde está la formación de no con los con? ¿Dónde está la profesionalidad? ¿Dónde está la mapas de Sérgio? ¿Dónde está la mapas de Sérgio? ¿Dónde está la mapas de Sérgio? Porque la formación de no con no con yo. ¿Cómo ustedes no saben escucharnos? Por Dios la defensa material. Por Dios, ¿qué acuerda la Constitución? ¿Qué acuerdan las normas? Para la presidenta, él puede decir lo que él quiere decir, usted ve esta material. Ustedes van a debatir con las pruebas que ustedes tienen en el juicio, todo es un juicio. Oigan, el tribunal le ha dispensado de que se lo hicimos esta mañana, bien por esta corona, bien por esta corona, y estamos aquí, tiene la hora que estamos, sino que esta organización es terminada, desde las 10.30 a 11.00, desde la mañana, más tarde. Entonces, no, por Dios, vamos a nos arrepentirán, vamos a nos gozarnos. Nosotros somos profesionales todos, técnicos todos, cada quien es virtual. Bueno, vamos a poder decir, de cumplir así, vamos, no, no tenemos la palabra para más nadie que no sea el juzgado que estamos en el juicio. Gracias. Estamos ya, ya en el juicio, nos queda unos minutos, nos queda unos minutos, pero el tribunal no le vamos a pagar. Cuando quiera, esto con el estado, vamos, hemos ordenado, estamos ordenando, vamos, pide esto, adelante. Gracias. A ver, vamos, vamos, te vamos, te vamos a recorrer el tiempo que le dice la espera, para que se organizen, por dos minutos, todos les anunciamos. Miren, miren señores, el que no entiende de derecho, no ve ahí ninguna situación. Pero nosotros que somos profesionales de derecho, que no estamos obligados y que no debemos comportarnos como se comportaría la sociedad allá afuera, ignorante, el que no conoce los procesos, nosotros no podemos aplaudir eso. Es que Jenny Berenice está haciendo lo que criticó, es que se le ha criticado a Jan Alain, se le ha criticado a Jan Alain que utilizó el poder para avasallar. Señores, Jenny Berenice está borracha de poder. Los medios de comunicación la han exaltado tanto que está borracha de poder y alguien tiene que llevarla a donde tiene que ir, porque se le está pasando a la ley. Se siente dueña del tribunal, se siente incluso por encima de los jueces y eso no debe ser. Eso no debe ser. Fíjense ustedes que ella, la jueza le está diciendo, amiga, siéntese y cállese. En otras palabras, ¿verdad? Ella se lo dijo de una manera, siéntese y cállese porque la ley le permite a él hablar todo lo que él quiera, como él quiera y cuando quiera. Eso no es a Jan Alain, eso es a cualquiera de ustedes. Si usted está en un juicio, en una media coerción, lo primero que le pregunta es, ¿usted tiene derecho a hacer uso de la palabra en el momento que usted entienda? Pero también tiene derecho a permanecer callado. Pero lo de Jenny, que anteriormente se había dado incluso, en un audio se escucha cuando ella se paró en la otra audiencia e intentó como bofetear a Jan Alain, caramba, la justicia no es venganza. Y aquí claramente se está viendo una situación personal entre ellos. Si Jenny fuera otra persona, no fuera a esas audiencias. Si Jenny realmente no estuviera buscando cámara, no fuera a esa audiencia. Mandaran a otros fiscales para que no se vea algo tan personal, porque se ve que hay un conflicto personal. ¿Por qué? Porque a ella aparentemente, durante el tiempo de Jan Alain, no le fue muy bien. No la tenían en los primeros lugares como si la tienen ahora. Y entonces se está viendo demasiado personal. Y es algo a lo que los jueces tienen que prestarle atención, señores. Tienen que prestarle atención. El sistema de justicia de la República Dominicana no se puede ir en chisme. No se puede ir en cuestiones personales. Quítale el nombre a Jan Alain, ponga a otra gente ahí. Lo que se está viendo es un chisme de comadre. ¿Qué es lo que tú le dices? Es un chisme de comadre. Diciéndose vainas ahí. Y ustedes vieron, ustedes vieron ahí como la jueza tuvo que llamarle la atención a la fiscal. Y le dijo, ¿dónde está la formación de ustedes? Aquí todos somos técnicos. ¿Cómo es posible que usted quiera interrumpir y quiera objetar la declaración del imputado cuando la ley no le permite a usted hacer eso? Ya la discusión técnica terminó. Mira que lo más lamentable de eso, que se trate precisamente de Jenny Berenice. ¿Saben por qué? No porque sea Jenny ella como tal, sino porque ella es la directora nacional de persecución del Ministerio Público. Ustedes saben lo que significa eso en la ley orgánica del Ministerio Público. Jenny es, virtualmente en este país, la fiscal general de la República Dominicana. La fiscal general, porque ella es la directora del Departamento de Persecución. Ella es la que tiene que ver con todo el proceso que llevan los fiscales de todo el territorio nacional. Y es lamentable que un juez le tenga que decir eso, porque ¿y qué le vamos a dejar a los pobres fiscales? Exacto. De los pueblos, a los fiscalizadores de los municipios. Entonces, señores, como yo digo, aquí yo no vengo a caerle bien a nadie. Aquí yo no vengo a caerle bien a nadie. Ni vengo a decir lo que quiere escuchar la mayoría de la gente. A mí me da uno y tres que usted piense una cosa o la otra. El que tengo que estar seguro de lo que está diciendo y sustentarlo soy yo. Y miren, a propósito de lo que el compañero Francis decía, porque qué gran ventaja es aprender de lo que saben. Por ejemplo, aquí está Amado, que es una persona de gran experiencia. Todo lo que Amado me recomienda, yo lo tengo. Y Amado lo sabe. Cada vez que Amado me recomienda un libro, yo lo busco. ¿Por qué? Porque si me lo está recomendado, es por algo. Y este, que es el libro que usa, me doy cuenta porque siempre lo repite, lo repite, lo repite, lo repite. Wilson Camacho, Wilson Camacho, tú tienes este, Litigación Penal. Baiterman. De Baiterman. Sí. Los recomendó en una maestría. Mauricio Duce y Baiterman. Sí, más de 50 veces. Lo que me indica a mí que es su libro, ¿verdad? De cabecera. De cabecera. ¿Qué dice aquí? Que se cambió el sistema inquisitivo por el sistema adversarial. No es lo que el fiscal diga. Y aquí te lo dice, en este libro te lo explica, claro. Te dice, es que el fiscal no tiene la verdad necesariamente, como tampoco lo tiene la defensa. Por eso es que se cambió el sistema inquisitivo, donde era uno solo que acusaba, juzgaba, investigaba, uno solo, sin derecho a defensa. Se cambió por un sistema adversarial. De lo que tú me acusas, me lo tienes que probar. Eso es lo que dice el sistema adversarial. Y me tiene que dejar hablar. Hay una teoría que trata de justificar esa situación, se llama teoría de la desconfianza. Es decir, lo que tú le presentas al juez, si tú no lo sustentas con una prueba, hay que desconfiar de eso. Hay que desconfiar de eso. Y hay que desconfiar del Ministerio Público, como también hay que desconfiar de la defensa. Pero especialmente el Ministerio Público porque tiene más poder, porque es la representación del Estado. Y entonces, en función de eso, señores, nosotros los profesionales del derecho, tenemos que velar por el respeto del debido proceso. Porque cuando le toque a usted, va a gritar y posiblemente usted no tenga el poder para contratar buenos abogados y abogados escandalosos, como lo tiene, por ejemplo, ahora Jan Alain. No, posiblemente a usted le toque un proceso donde a usted se le golpee constantemente. Y por eso es que nosotros, los profesionales y la sociedad, no puede seguir en ese camino. Yo me sumo al comentario de, Amado, tenemos que cambiar este sistema. Tenemos que virar porque por donde nos estamos encasillando, vamos a terminar mal. Y vamos a convertir la justicia en un instrumento político para perseguir al que me hizo una maldad, para perseguir al que es mi adversario político o para perseguir solamente al que es mi contrario. Y no así a mis amigos. Eso es peligroso. Y peor aún, lo voy a perseguir violándole sus derechos. Porque eso que estaba haciendo Jenny es una violación del derecho a la defensa material que tenía Jan Alain. Piensa usted lo que usted quiera. Eso lo dice la ley. Y la ley es más dura que el pensamiento mío o que mi opinión y que la suya también. Es la ley y eso es irrebatible. Y por tanto, señores, mi recomendación. Jenny, estás borracha de poder. Te estás convirtiendo en un Jan Alain cualquiera. Te estás convirtiendo en un Jan Alain cualquiera. Y entonces no hay ninguna diferencia en lo que hizo él ayer con gente con la que abusó y con lo que estás haciendo tú ahora, abusando con gente. Es la misma vaina con diferente color. Muchísimas gracias.